Vamos a pasar a explicar algo por favor, señorita. En el caso concreto, se trata de señores trabajadores o pensionistas a los que no se les recorreció sus derechos oportunamente. Entonces, después de un proceso judicial, se otorga y se ordena que se les dé su recopilación, sus beneficios, sus mercados, sus intereses, todo eso, y se les estaba deshaciendo de alguna manera el daño causado. Pero ¿qué pasaba con el daño moral y el daño a la persona o el daño a la calidad de vida? Esos daños nunca eran indemnizados en ninguna corte de justicia del país. El estudio de mi cargo hace cuatro años formó la iniciativa de interponer celdas de matas ante el Poder Judicial de Trujillo, de Chiclayo, de Piura, de Lima, sobre indemnización por daños y perjuicios. ¿Cómo era esperar si los juzgados bailaron de costa? Porque, a mi entender, no entendían la magnitud del problema que aplicaba correctamente el derecho. Pero es recién la Corte Suprema, la Corte Suprema de la Justicia de la República, por favor, ¿hay un resumitivo, señorita? La parte respectiva, la última, o sea. La Corte Suprema de la Justicia, ahí está, del país, le está dando la razón y está ordenando a los jueces, ahí está anteriormente, a los jueces, ahí está, fundados del recurso de declaración intermuesto, por fin patrocinado, no a las sentencias de vista, ¿no? Tal, 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 discutieron que el juez atuvo, o sea, el juzgado de primera instancia de la Corte Suprema de la Justicia de la Valleque, expira el nuevo fallo, el nuevo pronunciamiento, respecto a todas las pretensiones. Siguiente página. En resumidas cuentas, están ordenando al juez que le den una sentencia favorable a los patrocinados indemnizándolos por el daño moral y el daño del proyecto de vida. Y aquí hay que especificar, ¿qué es daño moral? Daño moral es el sufrimiento, la aflicción, el dolor, la angustia que experimenta a una persona al ver que su derecho es vulnerable y no es amparable. Por ejemplo, el derecho de los prisioneros a obtener una pensión de jubilación en el momento oportuno, o de los trabajadores a obtener sus beneficios en el momento oportuno. Y ese daño al proyecto de vida, entendido como calidad de vida, según el doctor César Fernández César Ego, el jurista más destacado en materia de sus perjuicios, dice que el daño del proyecto de vida es el daño que surge como consecuencia del no resancimiento de un derecho. Ejemplo, un gran futbolista es atropellado por un vehículo, por un señor, le aputa una pierna, entonces se le está atropellando su proyecto de vida, ¿por qué? Porque era futbolista y vivía de eso y ganaba de eso y tenía la expectativa de ser un gran deportista, se le está dañando todo ese proyecto de vida y tiene que ser indemnizado. En los jubilados, trabajadores pasamos y miraron, porque si bien es cierto, no se les pagó oportunamente y a veces les pagó oportunamente hubieran recibido mejores alimentos, mejor atención médica, mejor calidad de vida y su expectativa de vida sería mayor, porque hubieran tenido mayores recursos para poder utilizarlos en su edificio. Y al quitárseles o no dárseles esos beneficios, se ha causado un daño irreparable, porque no es lo mismo estar sin pensión 10 años, y está bien que los doy a los que hago año, te doy todos los delegados intereses, pero ¿qué pasó con esos 10 años que estuve sin atención médica, el seguro, sin poder comprar medicamentos, sin poder gozar de alimentos de calidad y saludables? Eso es irrecuperable.